Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora no me enrollo más y disfruta del vídeo. ¡Suscríbete al canal! A ver, miradme a los ojos desde cerca. Acercaos a la pantalla o acercaos al móvil. ¿De verdad creéis que gana Roberto o me estáis troleando? ¿Es eso cierto que me estáis troleando? Maldita sea. Como no quiero que me troleéis más, si hoy gana Roberto o gano yo, da igual. Para que haya un siguiente casa versus casa tenemos que llegar a nada menos que 200 likes. Así que os dejo ahí ese reto de 200 manitas arriba para el siguiente casa versus casa con Roberto. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esta serie. Vosotros en los comentarios nos dais ideas para futuras casas. Y también opináis quién ha ganado, como ya os he dicho antes, con hashtag voto noob o hashtag voto carlos si me queréis votar a mí. Que muchas gracias a los que me votáis a mí, maldita sea. Así que bueno chicos, tampoco quiero enrollarme mucho más. Porque ya sabéis que ando malito de la garganta. Se me nota un montón en la voz que no puedo hacerlo como tan animado, tanto como me gustaría. Así que espero que me entendáis. Y que si estos días no consigo traeros dos vídeos diarios es precisamente por esto, porque estoy medio malito. Pero bueno, vamos a dejar de enrollarnos y damos paso al señorito Roberto. ¡Hola! En la miniatura se pone él como el pro y yo soy el noob. Y bueno, ya sabéis, estas cosas que hacer porque es un pringao y se cree que es el pro. Y bueno, da igual, tampoco quiero enrollarme. Pero bueno, lo que os voy a decir antes de empezar a construir mi casa que va a ganar porque me tenéis que votar a mí con hashtag voto noob. Es que tenemos que llegar a 200 likes porque si no Carlos no me deja volver a por aquí por el canal. Así que chicos, manis de arriba. Pero bueno, voy a construir mi casa. Pero tengo que construir una casa de bedrock, pero no sé cómo hacerlo. Así que creo que voy a hacer una casa increíble. Voy a poner unas escaleras y voy a hacer una casa en un árbol de bedrock. Aunque bueno, la bedrock me han dicho que pesa mucho. A lo mejor se cae mi casa, pero da igual. Esto por aquí. Esto por aquí. Así. Así. Aquí va a ir mi casa de bedrock. Vale, vale, vale. Lo que tengo que hacer es poner aquí uno de bedrock. Y ahora, otro aquí. Y ahora ya puedo construir mi casa. Así. Vale, sí, 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 sí. Voy a construir mi casa por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver si se puede subir. Se puede, se puede, se puede. Vale, vale. Este bloque lo voy a quitar. Y no sé por qué se está pudriendo el árbol. Se están quitando las cosas del árbol. Pero da igual, me da igual. Porque, porque mando yo. Y si yo le digo al árbol que se vuelva a hacer, se vuelve a hacer. Vale, venga. Como sigo diciendo, vamos a terminar nuestro suelo de la casa. Y vamos a intentar que las casas sean, pues, igual por aquí, igual por allá. Así que cuatro aquí. Cuatro aquí. Oh, perfecto. Ti, 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 ti. Vale, voy a utilizar cristal. Pero voy a utilizar cristal negro. Perfecto. Vamos a coger, vamos a hacer una zona por aquí. Que será donde yo pueda poner el, el, yo que sé. Pues el cristal. Luego vamos a poner por aquí. Así. Y perfecto. Ti, 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 ti. Perfecto por aquí. Y ahora ya puedo poner el techo de cristal de la casa. Porque es lo que voy a hacer. Esta vez voy a hacer solo un techo. Ti, 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 ti. Por aquí arriba también. Por aquí. Y perfecto. Y ahora un techo arriba. Así. Vale. Vamos a poner el techo hasta aquí. Y así no necesitamos ventanas. ¿Por qué? Porque la luz entra por el techo. Bien, 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 bien. Uy, que me caigo. Vale, 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 vale. Y ponemos todo el techo de este cristal negro. Que se parece a la bedrock. Y pues así puede colar. Y aquí vamos a poner vayas. No, vayas no. ¿Cómo se llama lo de la cárcel? ¿Barrotes? Oh, sí, 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 sí. Vale. Vamos a poner uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Ya, vale. Y ahora vamos a poner una cama. Que será donde yo duerma. Que va a ser aquí. Luego una mesa de crafteo. Para craftearme mis cosas. Y ahora vamos a poner cofres para llenarlos de diamante en un futuro cuando yo sea un pro. Así que cofres por aquí. Cofres por aquí. Vale. Otro aquí. Otro aquí. Así, así, así. Muchos cofres. Cuantos más mejor. Vale, así. Así. Oh, perfecto. Vale. Pues yo creo que... Yo creo que puede ser esta mi casa ya, ¿eh? A ver cómo queda desde fuera. A ver, a ver, a ver. Oh, mirad mi casa. Mirad mi pedazo de casa como moda. Oh, vale, 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 vale. Vale, pues esta va a ser mi casa. Yo creo que puedo ganarle porque vuelve a ser una casa épica en un árbol de bedrock. Mirad. Así que, si queréis que yo he ganado, pues tenéis que ponerme hashtag voto noob. Y si creéis que ha ganado Carlos, que eso nadie lo cree, pues hashtag voto Carlos. Tenemos una mitad de 200 likes y yo me despido ya porque me ha llamado mi mamá a comer. Así que, adiós. Vale, vale, vale. Yo ya estoy aquí en mi esplanada preparada para construir mi casa porque no sé lo que habrá hecho Roberto. Así que, sin más dilación, vamos a construir. Voy a hacer una casa moderna, pero un tanto extraña y tampoco muy complicada. En primer lugar, vamos a construir una especie de escalerita así. Un tanto extraña, la verdad es que sí. Pero bueno, es así. Y luego vamos a construir a una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que contando aquel sería 8. Vamos a construir otra exactamente igual a la paralela de la anterior construida. Así, por aquí, madre mía, tío. Esto por acá, hasta arriba. Vale, si oís cosas raras y ruidos raros, los que me sigáis en mis redes sociales sabréis que estoy de obras porque estoy construyendo... Bueno, estoy construyendo, estoy haciendo cosas en mi casa. Pues es normal que se escuchen cosas porque yo no puedo hacer nada para parar las obras y que yo me ponga a grabar. Así que, lo siento si se escuchan cosas raras en el micro. Pero bueno, da igual, vamos a terminar. Esto, como veis, sería el techo de nuestra casa de Petroc, que madre mía, desde luego. Qué bloque más feo, la piedra madre, la señorita Petroc. Vamos a construir así y ya tendríamos completamente el techo. Y ahora vamos a construir la puerta, que sería tal que por aquí. Una aquí y otra aquí. ¡Ole! Pues aquí estaría nuestra puertita. Y como veis, la casa va a ser todo esto hasta aquí. Sí, yo creo que podemos construirla hasta aquí sin ningún problema. Vale, vamos a ir tapando esto por aquí. De manera que quede marcada nuestra casa. Ya veis que no es algo muy grande, pero espero que sí sea algo bonito. O que quede bien, porque esa es mi maldita intención. Vale, voy a buscar cristales blancos, tanto paneles como bloques de cristal. Y aquí vamos a colocar paneles. Así, perfecto. Y aquí, cristal, Petroc, cristal, Petroc. ¡Oh, perfecto! Mirad, me ha quedado cuadrado. Bien, 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 bien. Cuadrado no de en plan cuadrado, sino que cuadra las cosas. Cuadra las cuentas. Vale, ahora vamos a terminar también esto, que lo vamos a hacer de manera prácticamente simétrica. Solo que no tenemos puerta. Así que sería colocar bloque de Petroc aquí. Luego bloque de cristal, Petroc, cristal, Petroc y cristal. Perfecto. Y aquí, al igual que allí, vamos a poner paneles. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ahora solo nos queda esta parte de la casa, que tampoco sé muy bien cómo construirla, pero creo que voy a tirar de seguir el mismo patrón que estaba haciendo por aquí. Exacto, exacto. Sí, yo creo que puede quedar bien, solo que con paneles. Panel por aquí, panel por allá. No sé por qué los estoy usando blancos, pero creo que quedan bien. Sí, 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 me convencen. Y aquí lo que vamos a hacer es el mismo patrón. Vamos a colocar, a tapar esto de Petroc y vamos a poner paneles de cristal. Vale, bueno, 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 pues no está quedando nada mal, ¿eh? Me esperaba que quedara un poco peor, pero no, está quedando bien. Ahora vamos a avultar esto un poco para que se note la escalera. Así, o sí, queda bien, queda bien. Y por el otro lado vamos a hacer exactamente la misma operación. Ponemos por aquí, para que la escalera, esta extraña, se note. Perfecto. Ole, vamos a cambiar el suelo, vamos a ponerlo de Petroc y ya sabéis que es el principal material que tiene que estar construido esta casa. Y espero que Roberto no haya hecho trampas y haya utilizado otros materiales. Porque si no le voy a arrancar la cabeza al señorito Roberto. Vale, 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 terminamos el suelo. Y en esta casa, como es pequeña, pues sí voy a poder decoraros un interior así que quede bien o que, o intentar que quede bien. Vale, vamos a buscar una cama que, como comprenderéis, vamos a colocar una cama negra. Que, con suerte, vale, sí, la casa es simétrica. Vamos a buscar madera oscura, que va a ser esta. Y voy a coger esto, esto y una puerta oscura también. Vale, perfecto, funciona a la perfección. Aquí vamos a intentar colocar una mesita. A ver si consigo colocarla bien. Vale, no, me cago en todo. Vale, ahora sí. Y aquí vamos a colocar cofre, cofre, cofre. Como que fueran dos armarios. Vamos a colocar un cofre de estos y otro de estos. Y así podemos hacer el efecto de dos armarios. Pero claro, no me vale porque si no, no se me abren los de arriba. Vale, bien, esto ya lo tenemos conseguido. Vamos a coger ahora alfombras negras para poner el techo negro. Digo, el suelo negro, que no, que digo yo del techo, tío, soy un pringao. Así que queda mucho mejor que la bedrock, viéndose, que es un material un poco feo, sinceramente. Vale, por aquí, por aquí. Vamos a poner aquí una flor roja con un tiesto. Vale, a ver. Colocamos el tiesto, colocamos la flor. Perfecto, ¿veis, veis, veis qué pedazo de decoración estamos haciendo? ¡Ole! Ahora vamos a poner aquí dos hornos. Tres, que queda mejor. Luego, una mesa de crafteo quiero poner. A ver, mesa de crafteo también. Y una mesa de encantamientos. La mesa de crafteo la vamos a colocar por aquí. Y la mesa de encantamientos por aquí. Que puede quedar bastante bien. Y ahora voy a colocar un armor stand con una armadura de diamante. Venga. Diamante por aquí y el bloque. El armor stand aquí. ¡Ole! Esto aquí. No sé si puedo poner en plan el armor stand encima de una... ¡Oh, sí, sí se puede! Vale, pues ahora vamos a colocar aquí la armadura de diamante. Fuera, fuera, fuera. Esto fuera. Y ahora, una vez tengamos colocada nuestra armadura de diamante, como veis, vamos... Nos va a quedar una pedazo de casa. Increíble. Bueno, chicos, pues este sería mi pedazo de casa de... De Bedrock. Yo creo que está bastante bien. Es de las mejores que he construido en esta serie. A mí por lo menos me gusta bastante. Voy a coger harina de hueso. Y un poco de brotes. Vamos a plantar unos árboles de estos oscuros. Voy a coger... Voy a plantar uno aquí. Y otro aquí. Vale. ¡Oh! Mirad, mirad que bonito queda mi casa. ¿Veis? Vale, voy a poner aquí grava. No, Bedrock, Bedrock. Bedrock, así un poco aleatorio. Que queda... Que siempre queda bien. Vale. Como que es la entrada de la casa. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Pues esta sería mi casa de Bedrock. Como veis, bastante, bastante currado. Por lo menos a mí me gusta. Ya sabéis que vosotros sois en los comentarios los que vais a decidir quién ha ganado. Si yo con hashtag VotoCarlos o el noob con hashtag VotoNoob. El señorito Roberto. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. También espero traeros en un par de horitas a las 11 de la noche, hora española, el segundo vídeo de hoy. Si puedo, si la voz me lo permite. Que ya me está cortando. Y nada, ¿qué más deciros? Seguidme en mis redes sociales. Suscribíos al canal si no lo estáis. Manita arriba que tenemos una meta de 200 likes. Y bueno, chicos, un besito, un abrazo. Soy Carlos Castle y nos vemos luego y mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!